En Miranda, ¿cómo aportan a la construcción de paz? Desde la vivencia del conflicto, el encontrarse, el reconocerse genera nuevas relaciones y así esas mismas relaciones mejoran las condiciones de los entornos familiares y de cómo a través de ellos desde allí se pueden relacionar comunitariamente. O sea, ya no hay ni esos conflictos ni entre ellas mismas ni con los hijos, sino que han podido apartarse más y abrirse más hacia el resto de la comunidad. Lo que coincidieron con las iniciativas del primer día del trabajo por mesa es que es bien interesante, lúdico, es más práctico aprender de experiencias propias. Más que unas teorías de un técnico, de un especialista que les diga, mira, si se construye la paz, esto pasa con el tema de víctimas, de entender lo que están viviendo todas las iniciativas de las comunidades y cómo están enfrentando esta situación. Les da luces y les da herramientas y elementos para poder ellos también avanzar en el trabajo que hacen en sus comunidades. En CEPAS, se llevan experiencias de compartidos que dan más luces para la iniciativa. Es un esfuerzo que se agradece al Secretario Nacional de Pastoral Social, a pesar de que hay realidades diferentes, hay muchos aspectos que se deben tener en cuenta. En la tercera pregunta, ¿cómo se articulan los aprendizajes de las iniciativas locales de paz en los procesos de construcción de paz a nivel regional y nacional? Mojuanos nos reflexionaba. Considera que el proceso del Magdalena Medio fue un referente importante para la situación-contexto del futuro mayor, que les permitió dar una visibilización y problematización mayor con el tema de la extracción del petróleo. Las acciones que se vienen desarrollando apuntan a que en el municipio se haga una consulta popular que permitirá no solo generar inquietud, visibilidad, sino incidencia a manera de humor higiénico. Algunas organizaciones de base están consolidando su propuesta de restitución del cultivo civilismo. En San Manuel, desde la agenda de paz que se promueve en este departamento, los chicos han ido teniendo un papel protagónico en este ejercicio, participando de las mesas de discusión. A nivel de incidencia, el trabajo que hacen los jóvenes ha inquietado a otros grupos juveniles como plan de proyección comunitaria, sin perder el espíritu de la pastoral. En tierra adentro. A nivel nacional, se han vinculado a otros temas para estudiar, ya que los miembros de la iniciativa local de paz preguntan por temas que le implican en sus procesos de desarrollo comunitario. Por ello, refiere que es necesario que se formen en mecanismos de participación ciudadana. En Policarpo, el aprendizaje de estos procesos aporta a la mirada de construcción de las pastorales a nivel nacional. En Miranda, la incidencia ha sido muy local. En Cepatris, articulación con la diócesis de la regional y otras organizaciones de nivel nacional, por las que se hace transferencia de experiencias en doble vía. Con respecto a esta tercera pregunta, decíamos que quizás, como trabajo de iglesia, como pastoral social que somos, el principal canal para articular el trabajo de construcción de paz que se hace desde las iniciativas con los niveles regional y nacional y en doble vía, al contrario, es precisamente estos espacios. Estos espacios, la experiencia de sistematización de los congresos de reconciliación. Nosotros desde ahí, desde lo local y lo regional, podemos llevar a lo nacional nuestras experiencias, dar a conocer, visibilizar lo que se está haciendo en las regiones y también se tiene una respuesta, porque a través de esos procesos es que se financia, se acompaña y se ayuda en el fortalecimiento de lo que está trabajando en cada región. Hablamos de los espacios que promovió la Comisión de Paz del Congreso el año anterior y el anterior, donde participaron algunas iniciativas, donde se recogieron insumos para llevar a La Habana y para mirar a ver si podrían ser contenidos en los acuerdos finales, en lo que ya se determine. Entonces pensábamos que es una manera como diapositiva con lo nacional, con lo que está pasando, con las culturas y con lo que se hace en cada jurisdicción. Lo otro ya tiene que ver con más temas de movilizaciones, de plataformas que tienen que ver con la reivindicación de derechos por la tierra, derechos humanos, que que se están dando continuamente y donde las iniciativas tienen ya parte activa. Muchas de las iniciativas hacen parte de mesas y de estos movimientos sociales. Pues no sé si hay más de la regional... Ah, se me pasaba algo muy importante. En Nariño se está construyendo una agenda de paz. Se construye una agenda de paz como aporte a la construcción de la paz nacional y a lo que está pasando La Habana. La institucionalidad de la gobernación con las diferentes organizaciones de las diferentes esferas públicas y privadas están tratando de construir una política pública que vaya más allá de lo que se termine en La Habana para construir la paz en Nariño. Se crearon tres mesas. Una con la sociedad civil, otra con el sector educativo y otra con la iglesia. Son tres diócesis en Nariño. Y es la única que al momento está funcionando y como dando resultados. Entonces, eso nos pone como en un buen sitio y como... Sí, o sea, da más confianza al trabajo que nosotros hacemos. A las instituciones, a nosotros mismos, porque hay más credibilidad en nuestras cuestiones. Eso nos da bien más heredita. Bueno, Ricardo, también hablamos de que continuamos haciendo este aporte a la construcción de paz, teniendo en cuenta de que tanto en el Tito y Mayo como en muchos municipios de Nariño, los frentes de la guerrilla, digamos, están en una posición de no estar de acuerdo con los diálogos que se están realizando en La Habana. Entonces, seguimos como en una situación de... Sí, eso es algo que allá no hay muy preocupante, el caos del Cotumayo, porque el Cotumayo ofrece 48, Nariño, el Cotumayo, el 39, el 41, el sexto. Sobre todo en la parte del Cotumayo más al sur, los frentes de allá dicen que no se sienten representados por la gente que está en La Habana, que ellos no hacen parte de ese proceso y siguen en su accionar. De hecho, hay días en que esos incrementen. Las BACRI, las bandas criminales, que son los mismos paramilitares, se han fortalecido, se han fortalecido. Hay desplazamientos en algunas zonas, se atribuye a peleas entre grupos armados, luchas por el territorio, pero ahí lo que se mira es una cuestión sistemática, a veces es una computación de los territorios que va a ir desocupando las FARC y los van ocupando los grupos de las barrientes, sí, por el tema del petróleo, de los recursos mineros, efectos, van a decir, entonces la situación. Y bueno, lo del tema de los cultivos ilícitos, eso no se ha podido colocar de acuerdo a las comunidades, allá en Putumayo hay una propuesta de la erradicación que la proponen de ellos y de sus posibilidades, pero en otras zonas sí se está fumigando, entonces se está acabando con los cultivos de PANCO. Si me das, referente a la propuesta de sustitución del uso ilícito, dentro de eso estamos hablando de sustituir el uso ilícito, porque es que esta planta no es un diablo ni nada, es una planta muy beneficiosa, con mucho beneficio inclusive desde el otro uso podría generar economía, ¿no? Entonces, eso hemos tomado conciencia allá y entonces se ha logrado, el señor presidente fue allá y le dio mucho valor a esa iniciativa, ojalá no nos tome el pelo, y dijo que iba a ser una experiencia piloto, porque la propuesta está desde la comunidad, no desde arriba del Estado, como es ahorita el plan de consolidación. Entonces, ahí hay un coge-coge, porque no que desde consolidación quieren hacer una cosa y las comunidades decimos otra. Entonces, lo importante ahí es que el movimiento social, bueno, sustentabilidad es fuerte, que hay una mesa en la que hay organizaciones sociales en la que dice, mire, vengan todas las organizaciones acá con sus problemas, con sus propuestas, juntémonos para resolverla entre todos. Entonces, por ejemplo, ahí la iniciativa de Rumiyaco, yo hablo mucho de los COPAS, así los convencí a conocer, o sea, y bueno, entonces no nos pueden quedar por fuera, ¿no? Entonces vamos juntándonos allá y entonces ya hay personas, ya los COPAS que están participando en las diferentes reuniones. Entonces yo pienso, así va a ir habiendo crecimiento y a lo mejor va a coger una fuerza como propuesta de sustitución de cultivo ilícito desde las comunidades que de pronto sea como un espejo bueno a nivel del país. Gracias. Bueno, y ya para terminar, ah pues, está bien. Para complementar un poco también el trabajo grupal, la regional, hay necesidad de que toda la articulación que se haga también, no solamente sea hacia afuera, sino también hacia adentro, es decir, de un lado uno habla de articulación institucional, pero miremos que es un trabajo de iglesia, por lo tanto los planes se articulan dentro de los ejes de pastoral social, inicialmente, pero también dentro de los niveles parroquiales, porque es posible que la iniciativa, como el caso nuestro, sea a partir de pastoral social, pero está inscrita dentro de un contexto parroquial en el cual lógicamente hay un acompañamiento dentro de los planes parroquiales, dentro de los objetivos pastorales de la parroquia. De otro lado, la necesidad de mirar el contexto del trabajo de la iniciativa hacia afuera y hacia adentro. Por ejemplo, la iniciativa es la conservación de una micropueta, de una quebrada que está totalmente abandonada y que se está secando rápidamente. Esa es la iniciativa hacia afuera, pero cuando hablo de la iniciativa hacia adentro es mirar el componente comunitario, el componente familiar, porque ahí hay personas desplazadas, hay personas víctimas de la violencia, y en ese sentido pues también hay que hacer un trabajo de la iniciativa hacia el concepto de paz que hablábamos ayer, desde el nivel personal, familiar y comunitario, en todos los niveles. Porque mal haríamos nosotros en querer hacer las cosas hacia afuera mientras no estamos nosotros olvidando de lo que sucede en los conflictos internos de las familias y de las personas. Y allí hay una necesidad de un acompañamiento, de una formación y sobre todo de una mirada en la que no es solamente espiritual, sino también de necesidades sociales. Bueno, entonces nosotros concluimos que la construcción de paz empieza cuando empezamos a ponernos de acuerdo en puntos en común, empezamos a trabajar en común, nuevamente por un objetivo común a todos, lo ecológico, los niños, la violencia, el maltrato, logra ponerse de acuerdo a muchas personas sobre un punto en común, es como el punto de partida para incluir la paz en la regional. El tierra adentro se está logrando algo que no se ha ocurrido desde ninguna de las otras perspectivas. La iniciativa ha logrado reunirse con los indígenas, con la comunidad, mientras que desde el gobierno central, desde el Senado, propuestas como dividir al caoca para indígenas, para campesinos, lo que hacen en este cáncer para estos conflictos, allá la iniciativa está tratando, en torno al cuidado del medio ambiente, en torno al cuidado de la creación en nuestras comunidades, se está mirando como vuelve a los indígenas, entonces sería eso, no sé si hay alguna opción en tradicional, dejaríamos ahí lo de su opción. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? Al respecto de, me pareció muy chévere que ellos cogieron por sus municipios, presentaron sus temas de acuerdo a su municipio y qué estaba pasando. Yo me he hecho una reflexión, no sé si cabe dentro de esto, pero a mí me parece que dentro de eso nosotros debemos tener en cuenta mucho lo educacional, porque resulta que nosotros desde el comienzo de que inició aquí las iniciativas locales de paz, de ahorita el encuentro, nosotros hablamos de la tierra, del territorio, de la violencia, de lo que estaba pasando, y muchas veces nosotros desconocemos los derechos, los deberes, la visión y la visión. O sea, no hemos leído exactamente también, y nos hemos guiado, y yo pensaría que el punto principal también podemos leer y hacerlo conocer a las comunidades, la constitución política, porque ella también demuestra ahí el cómo guiarnos, y muchas comunidades son desconocidas, que es la constitución política, porque es que ahora, hoy en día, ni siquiera en los colegios lo colocan ni de tarea. Yo pensaría que también cabe leer y aplicarnos un poquito más sobre esa base, no sé, dar un concluido ahí. Gracias. A ver, yo quiero dar una respuesta, Margarita. Nosotros en la Ciudad Occidente venimos trabajando hace más o menos 11 años, 11 años en lo que tiene que ver con los comités parroquiales de pastoral social, y el fuerte de ese proceso ha sido la formación. Nosotros, años tras años, mínimo, tenemos tres encuentros al año, y abarcamos temas como tierra, el territorio, derechos humanos, lo institucional, la constitución, inclusive nos hemos reunido en torno a problemas y hemos sacado direccionamiento de una especie de cartilla en problemas culturales como el electoral. Desde la luz del evangelio, que es lo que nosotros como regional visionamos que queremos creer, y en eso nos hemos formado. El tema, hace más o menos nosotros cuatro años nos viene informando en el tema de las extractivas, todavía no había empezado todavía el gobierno Santos. Cuando ya nosotros en la región estábamos hablando del tema de las extractivas. Que nosotros les recuerde, a Dios gracias, por el acompañamiento siempre del Secretario de la General de Pastoral Social, lo vemos que llega en el sur occidente. Muchas gracias. 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 Gracias.